Música Yo prometí de enamorarme nunca más Pero hoy me vuelvo a caer El amor que se puso en mi camino Tú se va a hacer que hacerme sufrir Yo prometí de enamorarme nunca más Yo prometí de enamorarme Y ahora me ves Sobre tanto tus besos, caricias, abrazos Yo prometí de enamorarme nunca más Pero hoy me vuelvo a caer El amor que se puso en mi camino No sé más de qué hacerme sufrir Me enamoré, me enamoré Arriba Arriba Y la mano se arriba Eso Brazos arriba Eso Y más de más arriba Eso Y la gente más arriba ¿Dónde está? Con la mano se arriba Sonando, sonando Eso Sonando, sonando Eso Sonando, sonando Eso Con buena emoción el señor San Antonio De patua Arriba tierra perviosa querida de surgo Día de fiesta, día de costumbres, día de tradiciones Díice Y el mundo fuerte a los dos Paraíso para los dos Nos amamos con gran acción Como nunca nadie se amó Mi destino nos separó Y me escogió otro amor Me dejó sin vocación Se empezó por interés Pero no entendí Ella vive, ella vive como otro hermano Pero sueña, piensa en mi amor Ella vive, ella vive como otro hermano Pero sueña, piensa en mi amor ¡Nos vamos! He demostrado cuánto te ofre Me duele tanto que desconfíes de ti Supieras que te quiero porque te amo Supieras que solo tengo más para ti Solo, solo para ti Yo te amo a ti Solo a ti No me vayas Yo te amo a ti Quieres creerme Yo te amo a ti Sin a ti No me dejes Yo te amo a ti Si te amas Quieres creerme ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡La bandiza! ¡Ese es mi goma! ¡Para Juan y Contreras, hijos! ¡Los camas! ¡Mana arriba! 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 ¡Mana Si supieras cuánto te quiero, no te amo Si supieras que solo tengo ojos para ti Yo te amo a ti, solo a ti, no me dejes Yo te amo a ti, no me dejes Yo te amo a ti, solo a ti, no me dejes Yo te amo a ti, no me dejes Oye mi amor, yo te amo Yo te amo Y te amaré por toda la vida mujer Una eternidad En esta vida Y en otra vida también Siempre te amo, te amaré Yo te amo a ti, solo a ti, no me dejes Yo te amo a ti, ni ganas creer Yo te amo a ti, solo a ti, no me dejes Yo te amo a ti, ni ganas creer Yo te amo a ti, solo a ti, no me dejes ¡Cante, Virgenio Campo! Yo como Rodrigo y el grupo viene y querete Amo, ¿cómo se llama? Amo, se llama yo choto, mi amor ¡Llegaron los campos! ¡Sí, sí! ¡Somos los campos! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero sígueme, sígueme! ¡Juegan así! ¡Ay, bailalo así! ¡Baila a mí! ¡Así nomás! ¡Ay, rica, por favor! Una palomita vino a mi cantar ¡Cómo! Una palomita vino a mi cantar ¡Y te dijo! Y me ha contado que por las noches lloras, lloras Con mi foco entre sus manos lloras, lloras Por su chosa Y que por las tardes sueles caminar ¡¿Por dónde? Por las mismas calles que te iba a buscar ¡Lloran! Según ese bancho que te besaba, lloras, lloras Donde graba tu nombre y el mío lloras, lloras ¡Orgullosa! ¡Así! ¡Orgullosa! Dejando los caprichos de no hablarme Sácate esa idea de dejarme Porque sé que quieres perdonarme Con las comiencias de soltarte Porque yo no aguanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a verte ¡Suena! ¡Ley! ¡Dale con todo, mami! ¡Suscríbete! 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 ¡ World of flavored! ¡Suscríbete! 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 Una palomita vino a mi la cara Una palomita vino a mi la cara Si me han contado que con las noches lloras, lloras Con mi fondo entre sus manos lloras, lloras Orgullosa Y que por las tardes sueles caminar Por las mismas calles que te iba a buscar Y en ese banco que te besaba lloras, lloras Donde grabó tu nombre y el mío lloras, lloras Orgullosa Orgullosa Deja tus caprichos en tu cerveza Sáquete esa idea de dejerme Porque sé que quieres perdonarme Con la soltería de enojarte Porque ya no aguanto de esperarte Déjame que pronto vuelva amarte Es rico Si no pico por todo lo amarte mi amor Y arriba Con la mano para arriba, mano, mano para arriba Y mano, mano, arriba, mano, mano para arriba Vamos a bajarlo por acá Y se orgullosa mi amor Suena Orgullosa Deja tus caprichos en tu cerveza Sáquete esa idea de dejerme Porque sé que quieres perdonarme Con la soltería de enojarte Porque yo no aguanto de esperarte Déjame que pronto vuelva amarte ¡Ya! Abortiza, Juani Contreras ¡Eh! Voy a buscar Y los capos ¡Juévete mamita! ¡Juévete chiquita! 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 Sé que te vas a ir muy lejos Sé que nuestro amor no importa Hasta cuándo sufriré el sendero Tus tormentos nací, me viviré Y sé que te vas a ir muy lejos Sé que nuestro amor no importa Hasta cuándo sufriré el sendero Tus tormentos nací, me viviré En tu mente corazón Con los capos, así nomás, así nomás, así nomás Cervecitas arriba, chelitas arriba, copitas arriba, y vuelven otra vez Con los capos, así nomás, así nomás, así nomás Sé que te vas a ir muy lejos, sé que nuestro amor no importa Hace cuantos sufriré, desatejo, tus tormentos me asiman mi vida Sé que te vas a ir muy lejos, muy lejos, muy lejos Sé que nuestro amor no importa ¿Hasta cuantos sufriré, desatejo, tus tormentos me asiman mi vida? ¡Cuántos! Voy a llorar, voy a llorar, beso mi muerte, voy a llorar Voy a olvidar, voy a olvidar, tu por su amor, voy a olvidar Voy a llorar, voy a llorar, beso mi muerte, voy a llorar Voy a olvidar, voy a olvidar, tu por su amor, voy a olvidar Voy a olvidar, voy a llorar, voy a llorar, beso mi muerte, voy a llorar Voy a olvidar, voy a olvidar, tu por su amor, voy a olvidar Voy a llorar, voy a llorar, beso mi muerte, voy a llorar Voy a olvidar, voy a olvidar, tu por su amor, voy a olvidar Suena Mariposita Fuena por el Trump Fuena en los pasantes y novios A los chastrofes Fuena Mariposita Fuena Mena Sindola Fuena Mena Candela Y no como se melea Como se melea Como se melea y vuelve otra vez Fuena Mena Sindola Fuena Mena Candela Yo creo que no quedemos Qué bonitos ojos tienes, te los robaré Qué bonitos labios tienes, te los besaré Tengo miedo, miedo de amar Ya no quiero otra vez sufrir Tengo miedo, miedo de amar Ya no quiero otra vez sufrir Tome libertad antes de amar Vuela con el viento, maricosita Tome libertad antes de amar Vuela con el viento, maricosita Ringo, sigue el K bebi Mano, mano, mano Mano, 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 mano Mano, 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 mano para arriba Vuelve la cintura, vuelve la cadera, cadera Y mira como se melea, como se melea, como se melea y vuelve otra vez Vuelve la cintura, vuelve la cadera, cadera Y que bonitos ojos tienes, te lo robaré Que bonitos labios tienes, te los guardaré Tengo miedo, miedo de amar, ya no quiero otra vez sufrir Tengo miedo, miedo de amar, ya no quiero otra vez sufrir Tengo libertad antes de amar, vuela con el viento, mariposita Tengo libertad antes de amar, vuela con el viento, mariposita Tengo libertad antes de amar, vuela con el viento, mariposita Tengo libertad antes de amar, vuela con el viento, mariposita Tengo libertad antes de amar, vuela con el viento, mariposita Tengo libertad antes de amar, vuela con el viento, mariposita Tengo libertad antes de amar, vuela con el viento, mariposita Y en las calles vas mirando, soñando como un amor Con tu bonita y de niña, ansiosa ya de empezar ¿A dónde vas? Linda callejera, no marches en la flor de tu vida ¿A dónde vas? Linda callejera, no marches en la flor de tu vida Así Vuelve a tu casa, niña, que te puedes perder Vuelve a tu casa, niña, que el amor llegará Vuelve a tu casa, niña, que te puedes perder Vuelve a tu casa, niña, que el amor llegará Así Ya señor, señora, señora, mueve callera Vuelve a tu casa, y la dice Te miro por aquí, te miro por allá Ay, qué bonita y guapa que estás ¡Toma! ¡Y otra vez! Y en las calles vas mirando, soñando como un amor Con tu bonita y de niña, ansiosa ya de empezar ¿A dónde vas? Linda callejera, no marches en la flor de tu vida ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Linda callejera, no marches en la flor de tu vida Vuelve a tu casa, niña, que el amor llegará Vuelve tu casantilla, que el amor llegará Vuelve tu casantilla, que te puedes perder Vuelve tu casantilla, que el amor llegará 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 Sensual 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 Vuelve mi día Vuelve mi día Vuelve, vuelve pronto Que un poquito a poco Yo me estoy muriendo Vuelve mi día Vuelve, vuelve pronto Que un poquito a poco Yo me estoy muriendo Si supieras Cuanto te quiero Quedaría La vida por ti Si supieras Cuanto te quiero Quedaría La vida por ti mi amor Vuelve la cadera Vuelve la cadera Vuelve la cadera Vuelve la cadera Vuelve vida mía Vuelve vida mía Vuelve vida mía Vuelve vida mía No me dejes solo Vuelve vida mía Llévame con fidel No Están sonando los cabos del surbo señores Con mucha buena emoción El señor señor Antonio de Pandua Gracias por todas tus bendiciones En hasta el lado Dice la Mauri Si señor Aquí está Y ellos son y me quieren los capos De una vueltecita, sensual Que siga la huequita, sensual La vuelta vueltecita, sensual Vuelve mis brazos con cariño sin besos, vida mía Vuelve, vuelve, vuelve pronto Que poquito a poco, yo me estoy muriendo Vuelve, 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 vuelve pronto Que poquito a poco, yo me estoy muriendo Si supieras cuánto te quiero Que daría la vida por ti Si supieras cuánto te quiero Que daría la vida por ti, mi amor Te daría taz, taz, rositas, leones, ballenas Te daría todo, vida mía Ya lo sí Vida mía, no me dejes solo Vida mía, llévame contigo Vida mía, no me dejes solo Vida mía, llévame contigo 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 A bailar, a gozar, quédate con nosotros. ¿A qué volviste otra vez? Dime a qué volviste. ¿Estás buscándote? Si sabes que te ha perdido. ¿Cuándo te fuiste? ¿A dónde? ¿Por qué no volviste? Ahora regresas a ti. ¿Dónde yo te metiste? ¿Dónde? ¿Dónde? No te quieras ver, ya dejé de amarte. No te quiero ver, por todo lo que me hiciste. No te quiero ver, no te quiero ver. Adiós, amor. Y no rejeses. ¡Dónde yo te quiero ver! 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 No te volviste una vez, ni venga que volviste Estás buscando de mí, si sabes que ya me perdiste Cuando te fuiste de mí, me juraste no volver tú Ahora regreses a mí, tu orgullo no te vestiste No te quieran ver, ya dejé de amarte No te quiero ver, por todo lo que me hiciste No te quiero ver, no te quiero ver Adiós amor, y no alejece ¡Salud para el body! No te quiero ver ¡Para santísimo, porciones! ¡Prefiero levantarme los ojos! ¡Abandame, conténtame, solita, linda! ¡Ya no te quiero ver, ya no te quiero ver, ya no te quiero ver! ¡No, ya no, no! No te quiero ver, ya dejé de amarte No te quiero ver, por todo lo que me hiciste No te quiero ver, no te quiero ver Adiós amor, y no regreses No te quiero ver, ya 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 no te quiero ver, de verdad muy agradecido de poder estar en este gran escenario con este gran público con todos los bloques con todos los pobladores la gente que ha llegado a diferentes puntos de bolivia para poder estar presente en las costumbres y tradiciones como año tras año con mucha fe y devoción al señor san antonio de padua surmo una tierra que el día de hoy vibra de emociones vibra y date a poder tenerlos en esta misma tierra todos hijos reunidos para poder de esta manera rendible y decías a nuestro san antonio de padua con los pasantes en esta gran oportunidad presente año dos mil veinticuatro al pad pisa cruz el popular gomas y el amor de toda su vida juani contré la flores en la cual aprovechan la oportunidad de también casarse contra el matrimonio y de parte de los capos una fanfarria para ello por favor y